¿Qué tal chicos y chicas? Hoy voy a hablaros de las zapatillas para niños y la diferencia que tienen en cuanto a las zapas de adulto. En primer lugar, hay que aclarar que las tallas de niño son zapatillas que vienen de la talla 40 hacia abajo, es decir, del 35 y medio a la 40 son zapatillas de niño. Y las tallas más pequeñitas, del 28, 29 al 35, son tallas de kids, de niños más pequeños. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que utiliza estas tallas sin ser necesariamente un niño. Hay chicas que utilizan 37, 38, 39 o chicos adultos que también utilizan estas tallas. Entonces, tenemos que saber diferenciar las características que tienen las zapatillas para escoger la zapatilla que mejor nos viene a nosotros. Bien, dentro de esta separación tenemos dos tipos de zapatillas. Hay zapatillas de adulto que comienzan en la talla 38 y medio, con lo cual tienen exactamente la misma amortiguación que las zapatillas de adulto. Y hay otras zapatillas que vienen en tallas de niño, en tallas desde la 35, que también tienen la misma amortiguación. Esto dependerá de la marca y del modelo. Cuando la zapatilla comienza en la talla 38 y medio, 39, 40 y se considera de adulto, tiene la misma amortiguación que una zapatilla de adulto, por lo tanto tiene el mismo precio que una zapatilla de adulto. Muchas veces estáis dudando y preguntáis por qué esta zapatilla cuesta más cara si es de niño. No, esa zapatilla es de adulto, pero empieza en tallas más pequeñas. Pero tiene muy buena amortiguación y tiene muchas más características que una zapatilla de niño. Esto lo están empezando a hacer las marcas, por lo que os he dicho antes. Hay chicas y chicos que utilizan una talla pequeña, como puede ser una 37, 38 y 39, y no necesariamente son niños, con lo cual necesitan unas zapatillas de gama alta para jugar. Ya sabéis que en tienda contamos principalmente con tres marcas, que son Nike, Adidas y Under Armour. En este caso Nike es la que más cambia en tallas de niño a tallas de adulto. Normalmente las tallas pequeñas tienen muchísima menos amortiguación que las de adulto. Voy a mostraros la diferencia entre una zapatilla de niño y una de adulto. En este caso tenemos el Signature de Giannis Antetokounmpo. Como veis, la de niño no lleva cápsula de zoom y la zapatilla de adulto lleva una cápsula de zoom en el talón. Este cambio de amortiguación se debe a que las marcas piensan que las tallas pequeñas son exclusivamente para niños, con lo cual los niños no necesitan tanta amortiguación a la hora de jugar. Esto no quiere decir que la zapatilla no lleve amortiguación, simplemente la reducen, con lo cual este modelo por ejemplo lleva una espuma que es mucho más ligera y amortigua mucho menos que el zoom de Nike. En el caso de Kairi tenemos dos modelos, la Kairi 5 y la Kairi Low. En el caso de la Kairi 5 pasa lo mismo que con el Signature de Giannis Antetokounmpo. Este modelo no lleva zoom y lleva una espuma que es mucho más ligera. Pero la Kairi Low 2, sin embargo, es el mismo modelo que en el de adulto, solo que empieza en tallas pequeñas, con lo cual sí que tiene la misma amortiguación que en tallas grandes. Por último, voy a hablaros de la Mamba Focus. En este caso, tenemos la zapatilla desde la talla 35,5 y sí que tiene la misma amortiguación que en las tallas de adulto. ¿Cómo podéis diferenciar esto? Bien, pues normalmente en la media suela y en la suela el nombre de la amortiguación aparece y además el zoom viene remarcado y se ve a simple vista. Por último, otra de las variables que tiene Nike es reducir la amortiguación. Es decir, por ejemplo, la Lebron 17 es una zapatilla que tiene muchísima amortiguación en adulto. Y en este caso, lleva la misma pero reducida. En la parte trasera lleva Air Max, pero lo lleva en toda la parte trasera. Y lleva dos pods de zoom bastante más pequeños que en la zapatilla de adulto. Pasamos a Under Armour y os voy a hablar de la SC30. Este modelo tiene la misma amortiguación tanto en niño como en adulto. Lleva micro-gee, es una espuma muy reactiva y además esta zapatilla la recomiendo un montón a jugadoras. ¿Por qué? Porque es una zapatilla muy muy estable con un grip brutal y unos materiales muy resistentes. Con lo cual, niños, niñas, chicas y chicos con tallas pequeñas, este es un modelo muy muy recomendado para vosotros. En estos momentos no disponemos de más modelos de Under Armour, pero es una marca que normalmente tiene la misma amortiguación tanto en niño como en adulto. Con lo cual, yo la recomiendo muchísimo a jugadoras y jugadores que utilicen tallas pequeñas y que necesiten esa amortiguación. ¿Por qué es importante saber diferenciar el tema de la amortiguación? Bueno, pues normalmente un niño pequeño, aunque utilice un 39, va a tener mucho menos peso que una persona adulta y su cuerpo va a ser diferente. Y es por eso que las marcas diferencian tanto entre los modelos de niño y los modelos de adulto. Pasamos a Donovan Mitchell y en este caso cojo estos dos modelos y os explico por qué. Este modelo es de adulto y empieza en tallas más pequeñas, empieza en el 38,5 y este modelo es de niño. Podéis comprobar que la amortiguación es exactamente la misma y que lleva la misma cantidad de bounce. Por eso os digo que a la hora de escoger vuestras zapatillas es muy importante que sepáis esta diferencia. Espero que os haya quedado clara la diferencia entre las amortiguaciones y que os ayude a la hora de escoger vuestras zapatillas idóneas. Dejad un comentario si os gusta este tipo de vídeos técnicos, dadle like si os ha gustado y nos vemos en el próximo.